Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Dónde y para qué? Acaba de hablar. Acaba de hablar, tomé una pequeña notita, no sé si fue Nicolás o Luis, que dice que es para conocer. Nicolás, ¿para qué? Para conocer, para entender lo que estamos viendo. Y yo dije, bueno, el ojo, la mano y esto implica que estamos con el cuerpo en el espacio. Entonces, todas estas cosas previas, antes de empezar a pensar qué se puede decir. Y la otra palabra que estaba en la invitación era hablar del gesto. Y dentro de los gestos del dibujo, yo dije, voy a hablar del que se hace con la tinta y con el pincel, que es el que he estado practicando hace ya varios años. Entonces, esta línea, que pareciera que puede ser un hilo con el que se teje, con el que se escribe, con el que se hace la textura del texto o del dibujo, ha sido también en mi experiencia el trazo, que es diferente en el sentido que es el que se hace, por ejemplo, con un palo en la arena y se hace una hendidura, que es el dibujo que se hace engrabado, en que se saca materia en vez de poner. Y el de la tinta y el pincel me pareció que era una modalidad que podía ser interesante de conversar con usted. Entonces, dentro de estas modalidades de línea, TNPC se inscribe y se escribe, ¿no es cierto? En el grabado se inscribe, especialmente por estas cosas del rasgado y del tallado, y se escribe cuando con el lápiz, la pluma, la tinta, uno pone la tinta sobre una superficie. Y qué relación hay en este inscribir y, finalmente, el trabajo con un pincel. Entonces, en esta tinta y con el pincel, dije, entra esencialmente todos estos nuevos conceptos que serían lo fluido, lo continuo, el movimiento y, finalmente, un lenguaje, que todas las otras modalidades lo tienen. Pero hay uno que sería como más específico al de la tinta. Este dibujo es un dibujo sacado del libro de Tim Ingold, que no sé si lo conocen, es un antropólogo escocés, que se ha dedicado a investigar cruces entre arte, arquitectura, antropología y arqueología. Y es muy interesante su trabajo, y esto está sacado del libro Líneas, que él le escribió hace poco. Y es un dibujo de John Ruskin que me pareció interesante mostrarlo porque está buscando dibujar el gesto, la energía, está a la vez el gesto de la mano, pero la energía que él trata de retratar de la naturaleza, del follaje de este vino emergiendo. Y es un dibujo muy interesante en ese sentido. Y después traje como ejemplo un dibujo que hice yo hace poco con pincel y tinta de unas flores de lirio. Y en contraposición a la línea de la pluma, la línea de la tinta tiene esta transición de que tiene que pasar el líquido que está en los pelos del pincel, tiene que pasar al papel y no se detiene ahí, sino que sigue durante un instante. Y la línea se termina sola, después de que uno terminó de dibujar, o de poner el pincel en el papel. Después, otra cosa que traje fueron algunos dibujos de Víctor Hugo, que justamente hace como esamblaje del trazo de la escritura con el trazo de la mancha. Y dije, ¿cómo es este diálogo de la mano que escribe y la mano que mancha sin distinción? En los trabajos de ustedes anteriores, había el estudio, por ejemplo, la mano que dibuja y escribe al mismo tiempo, pareciera que con la misma herramienta en ciertos casos. Y me interesó esa... ¿Qué cabeza? ¿Qué mano es esta que tú también decías, Manuela? Tengo distintas manos. Bueno, entonces, me interesó esa pregunta de cómo esta mano y este ojo y esta cabeza pasan de una herramienta y de una situación a otra, de esta línea puede dibujar y escribir al mismo tiempo, es la misma, es la herramienta la que manda. Esas fueron mis preguntas. Entonces, esta es la imagen de un esbozo de cartas también de Víctor Hugo, que es la misma mano que antes escribía y dibujaba en el mismo soporte. Aquí más bien escribe, pero aparecen las manchas al mismo tiempo. Aquí está arriba una especie de cara que aparece dibujada con la pluma, después la pluma se vuelve loca, se mezcla con el pincel, escribe abajo. Entonces, empecé a ver que esta fluidez de la tinta y de la mano, que piensa fluidamente, podía ser interesante. Por último, les traje unos dibujos que son dibujos... Yo dije, sí, son croquias de observación. Son unas manchas hechas con tinta mirando por una ventana unos cerros de Lago Calafquén en un momento de lluvia. Entonces, yo les quería decir... Cuando uno dibuja un perfil de un cerro, esto sería lo que hace un croquis de pinto de lápiz, pero cuando uno lo hace... Se fijan con el pincel... El trazo se transforma en una extensión, ocupa una superficie, y ya no se puede llamar línea, ¿no es cierto? Entonces, estos dibujos de tinta tienen eso, es el pincel acostado, que va rodando sobre sí mismo, y va quedando una línea que ya no es una línea. Y sin embargo, el gesto de dibujarlo tendría algo que ver. Entonces, yo tenía estos tres dibujos, que los fotografié y dije, ya, estos tres. Y después dije, había un cuarto que dije, no, este es distinto, porque justamente incluía esta escritura, que el... Yo soy... Yo... Soy surda, pero creo que... Tengo una mente. Entonces, el pincel va para allá, y la mano que dibuja estas caligrafías de abajo cambia de mano y vuelve para acá, escribiendo de derecha a izquierda. Entonces, dije, lo había dejado afuera. Y dije, no, justamente, este es el tema del que quiero hablar, o que quiero proponerles como reflexión, que estas distintas manos que decía la Manuela, cómo se pueden aunar para justamente hablar de lo continuo y una visión de mundo que podría tender hacia allá. A ver, como, no separaciones, no divisiones, sino que tratar de integrar, que es lo que estamos tratando de hacer. No sé, puede haber desintegrado todo. Estamos tratando de integrar. Entonces, eso es, este es un detalle de cómo el pincel viaja y habla del agua que chorrea por los cerros y eso es un solo gesto. No hay retoque, no hay vuelta atrás y es solamente el líquido fluyendo del pincel el que puede decir todas estas cosas. Y después, el trazo que se devuelve dibujando con la punta del pincel. Esa era. Voy a presentar a Germán Hidalgo Hermosilla Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile Doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura En Teoría e Historia de la Arquitectura De la Universidad de Politécnica de Cataluña Profesor titular de la Escuela de Arquitectura De la Pontificia Universidad Católica de Chile Dicta cursos de pregrado en las materias que él ya está nombrado Y Magíster en varias materias Patrimonio Cultural, Arquitectura y Pensaje En Proyecto Urbano dentro de los Magíster Y Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos Bastante ocupado Fue coordinador en el área de presentación Y responsable del archivo documental de Sergio Larraín Ha desarrollado una línea de investigación Sobre representaciones urbanas Tanto en cartografía como en iconografía En la que se cruzan problemáticas teóricas La representación de historia urbana Y la historia de la arquitectura del paisaje Ha realizado múltiples investigaciones Financiadas por la Pontificia Nacional de Chile Fondedoc, Diput, Brin Y por el Gobierno de Chile Fondesit Regular y Fondal En 2010 publicó Vistas Panorámicas de Santiago del libro Desde 1790 al 1910 Su desarrollo urbano Bajo la mirada de dibujantes, pintores y fotógrafos Fue invitado por la edición de la Universidad Católica En una línea de investigación paralela En que estudia temas teóricos Y representación arquitectónica Él ha desarrollado también varios libros Aquí hay tres de ellos Tres de los que están aquí presentes Dibujo y proyectos Caso de arquitectura en Latinoamérica Sobre el croquis Y dibujo y observación Una práctica persistente En Alberto Cruz Que es el libro reciente Huele a fresco Su trabajo ha sido publicado En diversas revistas especializadas Y presentada en talleres, charlas, seminarios y congresos En universidades nacionales y extranjeras Como Argentina, Brasil, Colombia, España, Francia, Italia y Estados Unidos Actualmente dirige dos investigaciones Un proyecto regular Fondesí 2019 a 2022 Sobre el plano de Santiago de Ernesto Alza De 1875 Y un fondal 2019 a 2020 Sobre la obra de Claude-François Brunet de Bainet 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 Aquí en Chile Ese es el currículo de nuestro invitado Germán Hidalgo Muchísimas gracias Recojo el tema Desde la perspectiva En que aparece ahí el título La observación El dibujo Yo diría que hay que verla en esa Conjunción entre imágenes y palabras Es algo que voy a tratar de desarrollar En los breves minutos Que quiero extenderme Para partir Es una frase que Tengo Bastante presente Y es bastante recurrente En mi trabajo En mis presentaciones Que es de Paul Valery Que señala que Ver es el Olvidar el nombre De lo que uno ve Es un problema Yo diría que me ha mantenido ocupado Mucho tiempo Sobre el que he desarrollado Todo mi trabajo Lo que recién se nombró Yo diría que Es un trabajo Extenso Pero bastante focalizado Y tiene que ver con esto Tiene que ver con El ver Tiene que ver Cómo vemos Lo que vemos Y qué decimos De lo que vemos Ese es el El tema Me va a salir un poco Autobiográfica la presentación Pero Es para remitirlos A cómo entiendo el problema Este es un trabajo Que hice Hace muchísimos años atrás Hace casi 30 años 25 años atrás Para los estudiantes De primer semestre De la Escuela de Arquitectura De Santiago Era profesor De una sección De taller Y Entre Yo le enseñé A los estudiantes Para proyectar Para componer Además Había que enseñar Dibujo Para aislamiento Porque uno se da cuenta De las deficiencias Y no había tiempo Entonces se me ocurrió Hacer un registro De algunos arquitectos Con su dibujo Para que en vez De que los estudiantes Fueran a la biblioteca Uno le llevara a la biblioteca A la mesa De donde vivo Están estudiando Ese fue Ese proyecto De un proyecto Financiado por la universidad Que tiene Tiene este nombre O tuvo ese nombre Manual de Introducción A los Contenidos Arquitectónicos Esa era mi preocupación Como digo Hace unos 30 años atrás 25 años atrás Y evidentemente Todo el interés De esto Recae en esa palabra ¿Cierto? Porque era interesante Que los estudiantes Vieran estos dibujos Sin duda Porque yo pensaba Que ahí En esos dibujos Habían ciertos contenidos La buena pregunta Es que Los contenidos ¿De qué se tratan Estos contenidos? Contenidos Es decir Ideas Cuando uno está dibujando Hay ideas Que aparecen Entonces se trata De ideas Que tuvieron otros Mientras miraban Y dibujaban Algo de la realidad Circundante El problema es Entonces Me repito Que no va al título Imágenes y palabras Hay un mundo Que has visto Pero también Hay un mundo Que has pensado Que has reflexionado ¿Cuál es la relación Que existe Entre estas cosas? Yo diría que Un gran problema Es eso Finalmente No lo voy a resolver Ahora Ni me voy a pronunciar El problema Es el conocimiento Finalmente ¿Cómo nombramos Esa es la bonada ¿Cómo nombramos Lo que vemos? Ese es un gran problema Que uno puede tener Detenido toda la vida Y ha tenido A todas las personas Muchos filósofos Detenidos en eso ¿Cómo se nombra Lo que se ve? Bueno Eso es un gran desafío Pero Nuevamente recogí en ese trabajo Que Tiene por Sentido O tenía por sentido El Poner en valor Los dibujos Como tal Las imágenes Y darles el rango Que tuviera que tener Entonces Si había que ponerlo En una página Que fueran Las que dominan Los dibujos Esa página Y los textos Que aparecieran Más bien Tímidamente De alguna manera En torno A las imágenes Una especie De respeto Por el dibujo Un desafío Y diría que Uno todavía Debería estar en eso ¿Cómo hacer que Los dibujos Sean respetados? En un mundo Logocéntrico En una cultura Logocéntrica Como la que vivimos Donde las palabras Son las que priman ¿Cómo hacer que El dibujo Adquiera un rango Diríamos por lo menos Similar ¿Cierto? Que se equipare Entonces El desafío Era ese El mostrar Estos dibujos De arquitectos Para el estudiante De primer semestre De arquitectura Y Uno diría Hay una estrategia Que tiene que ver Con Primero Referirse a ellos Con los meros datos De que se trata El dibujo En donde está Sus medidas Donde se puede encontrar ¿Cierto? Datos Uno diría Que uno no se viera equivocar Luego Tengo un texto Muy breve También Siempre dándole El privilegio A los dibujos Un texto Que fuera capaz De interpretarlo Brevemente Sin duda Que para Definir un ámbito Problemático Un cierto tema Es la medida De lo posible Tratando De precisar Ese ámbito En el que el dibujo Se insalta Por otro lado Y para tratar De no equivocarnos Invitar a testigos Otras personas Que a lo mejor Vieran el dibujo Y hicieran Algún otro comentario Algún aspecto De interpretación Que apoyara O no apoyara Un poco lo mismo Pero si alguien Que estuviera Paralelamente Viendo Y por último Una nota fáctica Que uno diría A ver ¿Qué es lo que es Este dibujo En cuanto dibujo? No nos remitamos A su contenido No nos remitamos A su interpretación Sino que A lo que es Ese dibujo En sí mismo Entonces hay La necesidad De distinguir Entre El dibujo En sí El mundo Al que pertenece En sí Y Las posibles Relaciones Que se pueden establecer Entre ellos También En sí Bueno Ese es un proyecto Que Después de 20 años O más Logré publicar Y está en esa colección Que acaban de Mencionar Que tuvo otro nombre Además de una Introducción Que lo actualiza Etcétera Bueno Esa preocupación Fue la que me llevé Cuando fui a Barcelona A hacer este doctorado Con esa preocupación Con esa misma inquietud Sobre los dibujos Cómo Tratarlos Con cierto respeto Cómo tratarlos Con cierta Con Con la consideración Que se merece Y Aparte de eso No tenía ninguna otra Ninguna Otra indicación La tesis Finalmente Se llamó La arquitectura Del croquis Y versó Sobre los dibujos Juveniles De Le Corbusier ¿Por qué? Porque en una clase Un profesor Un profesor Que finalmente Fue el director De la tesis Mostró Este dibujo En el contexto De una clase Más amplio Y me llamó Mucha la atención Su forma De explicarlo Por lo tanto Nuevamente Estamos en esa relación Entre un dibujo Un mundo Que hay que explicar Y un mundo Que hay que desentrañar La verdad Que la explicación Que dio el profesor Finalmente no era muy buena Pero me sirvió a mí Como un estímulo Para poder Desarrollar Una tesis El desafío Era de nuevo Poner el dibujo En el rango Que le corresponde En esa dimensión En la cual No debiera salir Entonces El desafío Fue hacer una tesis Doctoral Sobre un dibujo Lo que parece Un poco extraño Bueno Esa era la intención Ponerlo En el centro De un discurso Nuevamente Lo dice Bueno ¿Qué se puede decir Del dibujo? ¿Cómo tratar De la contractura? ¿Cómo escribir Sobre un dibujo? Bueno Toda esta preocupación Es algo que a uno Lo lleva hasta el día de hoy Entonces uno nota La persona en general En el caso nuestro Como profesor Y los estudiantes Que cuando explican Las cosas Señalan algo Que pueden tener Rinduado La pizarra Y dicen algo ¿Cuánto de esto Concuerdo o no concuerdo? Pareciera a veces Que son mundos distintos Pareciera que fueran Mundo antagónico A veces No tienen nada que ver Es una preocupación Que digo Persistente Y tiene que ver Con esto ¿Qué se puede decir? Entonces también Hay una cuestión Ahí La que me llevaba A todas estas investigaciones Que he mencionado También antes Las investigaciones Han sido eso Estudiar imágenes ¿Qué podemos decir De esas imágenes? Me he concentrado En imágenes Históricas De Santiago Precisamente Tratando de Vincular A ambos mundos Lo que sabemos De ellas Lo que representan Y lo que son Bueno ¿Qué se puede decir De un dibujo De ese tipo? Primero Esto es parte De la investigación Vamos a ver Que nuestro personaje Que era Le Corbusier Cuando era joven Había hecho un viaje En 1907 Y todo ese viaje Estaba dominado Por una forma De representar Que era con acuarela Con el dibujo Que lo vemos A la izquierda Muy a corta distancia Además de un tipo De arquitectura En especial Y lo confronté Con el dibujo Que me interesaba Que era el de 1900 Bueno Ahí aparece ya Una primera explicación ¿Cómo alguien En cuatro años Cambia Tan radicalmente Su forma De ver Y su forma De dibujar Esa es la hipótesis ¿Cierto? Había una meta pregunta También Un meta problema Que era lo que yo Llevaba en el fondo Y que Era una preocupación Persistente Que ¿Por qué dibujábamos Como dibujábamos En nuestra escuela? Bueno Y yo la extendería Acá ¿Cierto? ¿Por qué dibujan Como dibujan En esta escuela? ¿Dónde está el origen? Esa era la pregunta Que yo tenía que responder Internamente Elegí un caso Elegí Un personaje Que pensé Y hacer la tesis De fondo Que me tenía que iluminar Bueno La respuesta No estaba en él Porque yo de hecho Mi intención No era hacer una tesis De Corbusier O una tesis Más de Corbusier Sino que Este personaje Me sirvió de trampolín Para ir al siglo XIX Y ahí encontré Un personaje Que él lo conocía Pero estudió Con bastante profundidad Que es John Raskin Que la profesora Acaba de mostrar Uno de sus dibujos John Raskin Está Yo diría En el núcleo Del problema Ahí hay una forma De entender las cosas De verlas De estudiarlas Con el dibujo Que me dio Una cierta respuesta Bueno El índice Se los muestro Simplemente Para entender Cómo se organizó La investigación El problema Dos partes Dos partes Equivalentes Hay una simetría Aquí Entre lo que había sido El antes Y el después De ese dibujo Y precisamente El viaje De 1907 Y el viaje De 1903 Había un eje Por lo tanto Y en ese eje Estaba el dibujo Que se necesita Esticar Una primera parte Y una segunda parte Destinado al antes Y al después En el fondo Es Cómo llega una persona A ese dibujo Esa es la explicación Y Cuáles son los alcances De ese dibujo Que sería la segunda parte Evidentemente Esto se podría explicar Simétricamente también Pues ahí hay Un terreno formal también Pero De equiparar ¿Cierto? De lo que era La primera parte Y lo que era La segunda parte Y quedaba Un capítulo Podríamos decir Al margen Que era El dibujo Que encontré Que marcaba El escambio Cómo una persona Había dibujado De una manera Y cómo había dibujado Bueno Esto es una historia De la que voy a explicar ¿Cierto? Lo vamos a resumir Con que Fue cuando En su primer viaje En la primera salida De su ciudad natal En la chave Va a Florencia Y ya cuando se va Después de que La ha recorrido Descubre Desde el tren Cuando se va yendo La cúpula Santa María La flora Y hace esta acuarela Todo esto también Bastante documentado Por las cartas Que él iba escribiendo Hay una manera distinta Él podría decir Muchas cosas Las cartas Incluso posteriormente Escribe sobre este curión Sin embargo Algo que es ineludible Es el dibujo mismo Lo que nos puede decir Es un cuento tal Y efectivamente Uno los compara Con los otros Que eran El instalante Que lo habíamos visto ¿Cierto? En los anteriores Es un dibujo Diferente Con abstracción Una mirada ¿Cierto? Que trata de geometrizar Bueno Y todo esto también Para documentar Algo que había sido Un descubrimiento para él Que existía un arquitecto Que se llamaba Brunelleschi Y que había hecho Esta cúpula Y que nadie se la había contado Bueno Es parte de esa historia Entonces Ahí están las dos partes De la investigación Y el dibujo Que iba a marcar el cambio Y el otro Que era motivo Del estudio Simplemente para tener Una referencia De lo que estamos hablando De cómo se desarrolla Este proceso En un personaje Del calibre Del Corbusier Es una cita Extraída De las cartas En que Le comenta A su maestro Que es la platinidad Sus experiencias Le dice Finalmente Me he decidido Mandarle Mis impresiones De viaje Efectivamente Había estado retenido De escribirle Porque le daba Mucha vergüenza Porque estaba muy Aconcojado Se sintió Ya más liberado Y le pudo escribir Le dice No encuentro el tiempo De escribirle Más extensamente Podría hacerme el favor De darme un consejo Estoy en Florencia Ahora ya he visitado todo La ciudad me parece Esa es un subrayello Poco rica Desde el punto de vista Arquitecto ¿Es verdad? ¿O soy yo Que tengo aún Los ojos encantados Por la zona de Pisa? Como les decía El Palacio Penki Es una gran maravilla Es difícil de estudiar Es una potencia exacta ¿Es verdad? ¿Qué debo observar En particular? ¿Los pintores O los escultores? Me parece inútil En mi caso Tratar de copiar Un rafaelo Un boticheiro O bien estoy Equivocando el camino Y debo en todo caso Dibujar los palazos En la zona Una palabra suya Me sería de gran ayuda Efectivamente Hay un joven 20 años Muy desorientado Y luego Tenemos esta dualidad ¿Cierto? Entre lo que se ve Lo que se dice Cuando digo Lo que se dice Es lo que se sabe ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que me impulsa A dibujar? ¿Por qué estoy dibujando Lo que estoy dibujando? Es la pura realidad La que me interesa En sí misma O debe ir cargado Un contenido Como partíamos hablando Hay una disociación Hay un mundo En el fondo Lo que le está faltando A este personaje Es un discurso Me tiene un discurso Y le solicita al maestro Por favor Que le alubine Lo interesante El dibujo Que veíamos recién Es que es cuando Encuentra su propio discurso Encuentra un mundo Un mundo abstracto De cómo ver las cosas De cómo se reivindicen Y luego Va a poder subir A la crópolis Con ese nuevo discurso Cuando yo digo Solemnemente La palabra pájaro ¿Qué pasa aquí? Comienza una construcción Colectiva automática De tantos pájaros Como personas hay aquí Es decir Hay un compuesto Entre mi palabra Y la percepción Que cada uno de ustedes Tiene para Construir la imagen Es decir Estamos dibujando En nuestra imaginación El pájaro Y eso nos asocia O sea Somos Co-proprietarios En este momento De esta acción Cuando me llegó La convocatoria Por el internet De este conversatorio Había una frase Que a mí me Me inquietó Que era algo como ¿Qué pasa si se Acaba el dibujo? Si se termina el dibujo? Nos quedamos muchos cesantes Y de otros nos morimos Entonces yo empecé A pensar Eso no es posible Se puede acabar el dibujo Pero se puede acabar Se pueden acabar los ríos Se puede acabar No sé Se acaban los paraguas Y sigue la lluvia Se acaba el cordel Se pueden acabar muchas cosas ¿Por qué no se va a acabar el dibujo? Entonces Empecé a pensar Cuál era el inicio De esta acción De dibujar Y es lo mismo Que acabo yo de hacer Es una extensión De la palabra Y como tal Nos sentimos obligados De alguna forma A continuar Con esta construcción En base a la palabra Que como no es suficiente Tenemos entonces que dibujarla Ahora Ahora Si se acaba el dibujo No pasa nada Porque lo que se acabó Fue el lápiz Algo va a pasar Para que nosotros Podamos seguir construyendo El mundo Mediante la palabra Y el acto Que Que viene después Yo podría Podría De alguna manera Establecer Ciertos 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 Que es importante El dibujo primero Es inaugural Es solemne Es decir Cuando yo dibujo Algo que Algo que no era Es Y ese es Es para siempre Sea un punto Sea una línea O sea Sea una obra de arte El dibujo Hace que la idea Se convierta En algo Peléneo Además Es colectivo Me comunica De la manera De la misma manera Que yo expreso Un concepto Y nos enlaza Nos hace Co-propietarios De ese dibujo O sea La existencia Del dibujo Ya Conlleva Un trabajo Colectivo De construcción Y tercero Yo diría Lo más importante Es que es compuesto Es decir Está la forma física La línea La grafía del dibujo Y está la observación Que conlleva Y esa observación Si bien se construyó En quien lo hizo Ya no le pertenece Porque esa observación Ahora Le pertenece A cada uno Que participa En ese dibujo Por lo tanto Hágase lo que se haga Se sigue Se sigue Dibujando el mundo A lo mejor A lo mejor Sin lápiz Mañana Un chino Va a inventar Una aplicación En que Captará No sé La gestualidad No es cierto Unido a la A la mirada Y a no sé Y hará Una aplicación Que dibuje Un dibujo De mis ideas En una pantalla O tendremos La percepción No sé Estrasensorial Para poder Obviar la necesidad Del lápiz Y poder construir La imagen Del mundo Que estamos construyendo En el que vamos A vivir No el que estamos viviendo De alguna manera Porque le tenemos Que dar forma Yo creo que Esa 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 Afirmación Sobre el dibujo A mí por lo menos En el momento En que entendí Me libera De que De lo que se acaba Es el lápiz No el dibujo A eso le llaman Evolución O sea Habían dinosaurios No hay dinosaurios Habían árboles No hay árboles O sea Las cosas No se acaban Porque se acaban Sino porque son Reemplazadas Por otras Ahora quiero hacer Una pasada A la cosa Doméstica Yo en mi En mi En mi trayectoria Profesional En mi oficio Yo más que un Más que un dibujante Un ilustrador He sido Mi mentalidad Yo creo Más de como De mayordom Porque por necesidad Necesidad Que uno es todo De subsistir En un país Que no es muy Basto En términos En términos En lo que requiere El dibujo He tenido que hacer Muchas cosas Incursioné En la publicidad Por ejemplo Incursioné En la ilustración Mediante Mediante Diferentes Técnicas He hecho He hecho libros He hecho libros De historia En las cuales He tenido La capacidad De De reconstruir Lo que estaba Construido Mediante Otras formas De De expresar Lo que para mí El dibujo Histórico Con que me crié Y de alguna forma He podido Instalar Una forma De expresión Que me parece Que Nos pertenece Más Que A la que yo Estaba acostumbrado En algún momento Como yo Corría Con la corriente De 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 las necesidades Económicas Del mercado Y todo En algún momento Me dediqué Por ejemplo A A la ilustración Inmobiliaria Y fue fantástico Porque Yo quería ser fotógrafo Cuando salía de la escuela De hecho Estudié Mucha fotografía Reletí mucho Entonces Bueno Yo armé Armé mi negocio Armé todo Mi Mi Estantería Y me funcionó Bastante bien Por mucho tiempo Hasta que Llegaron las computadoras Y todo esto Que yo hacía Tan bonito Y tan rentable Desapreció Y Y me arruiné No tenía No tuve capacidad De 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 Sobrevivir A A A La A A Cris Y Me puse a escribir ese libro De De Aburrido De 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 Apenado Algo Tengo que hacer Y Empezó a llegar Empezó a llegar Nueva Nueva gente Se fueron los inmobiliarios Que no Que no son Que no son muy agradables Y Y me llamaron Un día De 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 Franza Y esto Esto lo cuento Así Un poco Esto cheguía Porque Me dijeron Usted es el representante Elegido Para Chile De La Festival Mundial De Cómics ¿Se equivocó? Señor No Dibujo Cómics Sí Usted Dibujo Cómics Lo que pasa Que su Cómics Es Vanwardista Y partimos Haciendo Una exposición Muy bonita Aquí un gallo Que le quedaba Mucho Trato Y Trataba De los piratas En Chile Y Y Yo la verdad Gocé Haciendo Esto Porque Era Era una manera De hacer Y me pagaban Y Y Y Desarrollar Una expresión Una expresión Que 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 Nadie me la iba a comprar Si la hacía Para mí Y Me estaban pagando Entonces Y Les encantó Y fuimos todos felices De hecho De hecho Partimos Para Francia Con la exposición Pero Desgraciadamente Fue Mataron A los Cómics A los Dujantes Chalietos Cuando fue El Atentado Y En Francia Que el cómic Es una industria Tan grande Como Como No sé Como Es un editorial En sí mismo Es un ingeniero En sí mismo Y Desapareció Todo esto Pero Abrió Una Ventana En mi En mi Necesidad De hacer esas cosas Y me puse a hacer libros Libros Documentales Digamos No Me puse a hacer libros documentales Encargados por el Fisco Para el gobierno Y empecé también A ilustrarlos Y me di cuenta Que La computadora No era todo Y que Se necesitaba Se necesitaba De la metáfora Para poder Construir ideas coherentes Y que Ideas coherentes Podían ser De De acceso De cualquiera Y que Podían ser Incluso Un bien de consumo Que le llamen Entonces En un momento Dije Voy a hacer Cualquier cosa Que solamente Tenga muchas ganas De hacer Porque si yo Tengo muchas ganas De hacerla El otro Va a tener Muchas ganas De venta Y Ha funcionado Al punto En que En mi Estupendo negocio De la De la El rendering Inmobiliario Que yo ya Daba por perdido Y en la cual Aparecía Como que ya El dibujo Esta Esta cosa De la acuarela Y todo eso Estaba perdida Me llamaron Un día De México Por interposición De un amigo De mi mujer Que me fuera A bailar Porque necesitaban Un dibujante Y llegué A una oficina En arquitectura Con 20 arquitectos Hacían hoteles Y alajaban Los hoteles Y necesitaban Un interiorista Un dibujante De interiores Este cuento Es bueno Este cuento Es bueno Porque es verdad Y ellos tenían Hacían esta cosa ¿Qué es lo que Se hace ahora A partir Del CAD Y todo eso Y yo lo creo Increíble Esta cuestión Es mágica Y me dijeron Señor Nosotros estamos Aburridos De todo esto Porque Nosotros hacemos 20 hoteles al año Y quedan Dos iguales Y los clientes Se confunden Nos confundimos Nosotros Nos gasta tiempo Nos gasta plata Hacer un anteproyecto Para esto Es largo Es carísimo Y Hemos buscado Alguien que Dibuje Y en todo México No encontramos a nadie Yo supuse que era verdad Porque si no me hubieran Me daban llamar a mí Entonces ¿Qué podemos hacer? Bueno Yo le hago los dibujos Pero necesitamos algo Además ¿No es cierto? En la cual Y que fue una cosa Que de alguna manera Yo propuse Porque lo que querían Era que yo hiciera Una acuarelita O una Hacía una instrucción Que fuera esto mismo Y yo decía Perdón Pero si eso es mucho mejor De lo que yo soy capaz de hacer O sea Yo voy a hacer No sé Aunque fuera Miguel Ángel Podría hacer esto Entonces Esto está muy bonito Está muy Sí Pero queremos algo diferente Lo diferente Era La observación Lo diferente era El elemento compuesto Lo diferente era Que El respetable o público Necesita Hacer una síntesis El respetable o público Necesita Preguntas No respuestas Y estas son respuestas Aquí no hay nada En este dibujo No hay nada Que analizar No hay nada Que preguntar No hay nada Que objetar Esto Es un empaquetado Y lo que Se necesita Para poder venderle Un proyecto A un inmobiliario Es seducirlo Que el gallo diga Realmente Yo quiero participar En eso Y que mi plata Funcione Que esté segura Pero Quiero algo Que no venga nadie Y además Tenía que ser Barato Rápido Entonces Dije Bueno Yo tengo que participar En las reuniones De briefing Las primeras reuniones Cuando se trabaja En el anteproyecto Para poder hacer El anteproyecto Y el señor De los renderings No tiene que estar Porque El hombre va A aprender Su computador Y va a empezar A construir algo Que es lo que no queremos Terminamos las reuniones Tres, cuatro horas Y yo Mientras tanto Tomando Tomando apuntes Y al terminar De la reunión Yo presentaba Presentaba El boceto De lo que iba a hacer Me iba al taller Lo hacía En papel mantequilla Como me gustaba A mí Hacerlo De cabro Con la regla T Y con la escuadra Y con Y sobre eso Le metí Empecé a meterle Fotoshope Entonces Me 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 duele 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 Yo soy Yo soy Ya Y sumado El papel mantequilla Al photoshop Hicimos algo Que me Que me sorprendió Y a todos Hacíamos una presentación En tres días Con seis Siete láminas Y La dos Ya Ahora Después la tres Después la cuatro Y en el fondo Esto es Estas fueron las láminas Con las cuales Se presentaban A estos clientes Que eran unos Rusos Españoles Vinlandeses Que venían con mucha plata A meterla En el negocio Hotelero de México Y los tipos quedaban Sorprendidos Porque no sabían Que diablo era esto Pero era algo Que se les estaba presentando Pero No era foto No era dibujo No era Entonces Yo me di cuenta La conclusión Final era Claro El tipo Estaba Obligado A hacer Una síntesis Estaba obligado A conectarse Estaba obligado A asociarse Al proyecto Desde la Desde la La vía Del proyecto En sí Y no Desde La plata Que iba a costar O los flujos De lo que fuera Quise poner esto Porque Yo creo que Cuando el mundo Se mueve El mercado Se mueve Uno tiene que Moverse Se mueve Esto está hecho Para el Club Yate Recreo El El Proyecto El Proyecto Recreo O se mandaba A hacer O se hacía Con lo poco Que había Y es un papel Mantequilla Sobre La fotografía Del dron Lo hicimos Con un amigo En una noche Y ese proyecto Quedó Aprobado A la asamblea Y es Un dibujo Hecho En papel Mantequilla Entonces El dibujo No desaparece Desaparece El contexto Porque la idea No desaparece Porque la necesidad Ingentes De crear el mundo Es todos los días Y la única manera De crear el mundo Es dibujando De eso Yo puedo Dar fe Y creo que Todos los que estamos aquí Tenemos que dar fe Porque si no Se cambian de carrera Eso En el fondo Quería compartir Esta experiencia Porque para mí Fue Fue Gratificante Y salvadora O sea Me están llamando De nuevo De las inmobiliarias Para poder Hacer la misma pega Que hacía hace 15 años De atrás Y no más Es que Ya no quedan ahí Dibuje Soy un monopolio viviente Así que Gracias al lapicito Y al pincelito Que me han mantenido vivo Buenísimo Muy bien Un comentario a Jorge que es maravilloso, una manera de pelear por la línea y el trazo y la mancha. Y la lectura que estuve haciendo habla de dos maneras, habla del acabado de riesgo y el acabado de certeza de un dibujo. Y la pelea que tú das es el acabado de riesgo, ¿no es cierto? Esa que no está asegurada que cada vez que la mancha no se te arranque, que el lápiz diga lo que tú quieres decir y que finalmente es el que observa y el que dice. Que es en contraposición con el necesario acabado de certeza que puede tener otro tipo de dibujo también. Pero lo dejaste tan claro que no podía dejar de pasar. Sí, me parece notar. Sí, y tu comentario me parece clarísimo. Yo creo que hay que alejarse de lo que, estoy hablando del ejercicio profesional, de lo que el interlocutor espera. Porque él viene con las respuestas y lo que hay que hacer es llenarlo de preguntas. Porque no es una forma de poder, en asociación, trascender al paso más adelante y poder asumir los cambios naturales de la evolución de la sociedad. O sea, todo cambia. Cambian los negocios, cambian la lectura, cambian los materiales, cambian la expresión, cambian los medios. Y hay que cambiar. Cuando yo fui fotógrafo, yo quería ser fotógrafo toda la vida, hasta que apareció el digital. Yo tenía cámaras grandes, y no lo hacía mal. Y apareció el digital y yo caí en depresión. No sé, ¿qué voy a hacer ahora en el digital? Veinte años después, yo tengo muchísimos proyectos de fotografía digital. Y son buenos, y lo paso bien, y soy feliz, me entretengo y logro cosas. El Photoshop para mí es una expresión, es contratación de la existencia de Dios. Es una expresión increíble. Entonces, y eso unido a una cámara digital, yo hago cosas que no habría sido capaz de hacer con la Hasselblad. Amo la Hasselblad, pero no sirve a nada. El rollo quiero decir, la película. Y es digital, claro, ya no existe la película, pero existe esto otro. El Photoshop que, de verdad, tiene una cantidad de recursos increíbles. O sea, se dice, no sé, si Renato había tenido computador, estaría viviendo en la luna. No sé, yo creo que lo bonito, lo entretenido, es que, no sé, el oficio nos desafía. En todo momento. Nosotros con la Tera aprendimos diseño. Estábamos pegando los papelitos, pegando las líneas. Cuando yo fui profesor y explicaba que eso era así, los alumnos decían que él está loco. Ya existía el computador y todo eso. Nosotros pegábamos las líneas. Íbamos la veltita que nos hacían la IBM con cosas y las pegábamos y hacíamos nosotros pegando línea por línea. Y letra C. Con letra C. Es decir, unas cosas que eran impensables. Entonces, y hemos tenido que reeditarnos dos, tres y cuatro veces a lo largo del oficio. Y yo creo que eso es lo lindo. Hay un exo mágico entre lo difícil y lo válido. El resto es música. El resto es cero. Cero. Y es lo que yo quería también apoyarte. Cuando yo les hablaba de la fluidez, y lo puse intencionalmente, este tema de la fluidez, porque esto que manifiesta Jorge es como el mundo fragmentado. Y que ponerle ojo a la capacidad de fluidez y fluidez es pasarte una cosa a otra sin lectura. Pero, como lo haces tú con estos coches de papel mantequilla con un Photoshop, y que es justamente para no romperse, o para pasar a través de este rompimiento que existe, de esta fragmentación en todo ámbito, es necesario fluidez. Y por eso dije, para hablar de la tinta. Está muy presente en tu trabajo. ¿Qué es la precariedad? ¿Qué es la precariedad? ¿Qué es la precariedad? ¿Qué es la precariedad? Aquí va José, traigo el micrófono en la mano por si alguien quiere hacer una pregunta. Hola, buenas. Una pregunta para Germán. Sobre el tema de los croquis y cómo la observación termina siendo una base para el dibujo de observación como tal. Quería saber, como has visto tú, porque se te ha investigado mucho, el tema de, en el caso por ejemplo de nosotros de la escuela, tenemos el curso de cultura del cuerpo, un poco lo que busca, pensando por ejemplo en Manuel Casanueva, que habla de que la observación no es solamente la capacidad que nos da el cuerpo, como la visión y todos los demás, todas nuestras demás formas de ver el mundo, ya sea el tal o el fato, sino que la observación lo que lleva es que estas capacidades que tenemos, corpóreas, pasen a un plano de experiencia. y esa experiencia al final termina siendo este sustrato que le da fundamento al dibujo, a esta construcción de pequeña obra. a dibujar el producto. No sé si se exploró o viste o alguna experiencia. A ver, ¿me escucha? Sí. ¿Me escucha, no? Sí, sí. ¿Me escucha bien? Muy bien. A ver, muchas gracias por la pregunta. Aprovecho también de felicitar a los colegas que están presentando, muy interesante la presentación y concuerdo completamente con los puntos de vista. A ver, en relación a tu pregunta, yo diría, yo sería más modesto en el sentido de de cómo me planteo en relación al tema. Yo diría modesto en el sentido de los alcances que puede tener este tema. Yo diría que finalmente, por lo que me preocupa todo esto, es que el dibujo, esta forma de ver, finalmente a uno lo remite a desarrollarse como un ser humano. Sus capacidades, la capacidad de ver, la capacidad de comprender. Ahora, por cierto, y por eso digo que concuerdo muy bien, porque obviamente aparecen nuevos medios para poder enfrentarnos al mundo, pero obviamente el hombre en un momento se va a quedar siempre solo, con sus capacidades. Y yo diría que eso es lo que hay que salvaguardar. Cómo somos capaces de enfrentarnos al mundo así, con las capacidades que tenemos. Y creo que en ese sentido el dibujo es su elemental guía. Se necesita solamente una vara y un suelo para poder rayar sobre él. Yo creo que eso es lo que deberíamos cultivar, ese es el mensaje de fondo. Pero sobre todo esa capacidad de estar atento, porque lo mencionaba en una conversación anterior. Estamos en un mundo que ya no vemos absolutamente nada. Somos unos pasajeros por el mundo que nos lleva demasiado rápido y no nos detenemos. Esa detención yo creo que es la que hay que ser capaz de encontrar, de construir, porque en este momento no es muy fácil. Y yo creo que eso es una gran ayuda del dibujo. Ahora, lamentablemente, y también hay que mencionarlo por cierto, es que la capacidad del dibujo no ha tenido, y no ha tenido nunca, una tensión, la tensión suficiente. Hay un menosprecio, yo diría, por el dibujo general. El dibujo se ve como el pariente pobre del pensamiento. Mirá, la imagen se presenta como un complemento del texto. Por eso una presentación es poner el dibujo en valor. Es una ilustración de un texto. Bueno, ese es el desafío, por lo menos en el que he estado todo este tiempo, de hacer de que el dibujo y las representaciones sean el centro del debate, el centro de la discusión, la que permita pensar, la que permita extraer desde allí un cierto discurso, una elaboración intelectual. Ese es el desafío, pero en el fondo tiene que ver con una cuestión mucho más elemental, que es cómo nos aproximamos al mundo, cómo nos desarrollamos frente al mundo con nuestras capacidades más básicas, como la mirada, cómo miramos las cosas, cómo las vemos. En ese sentido digo que es más modesto, ¿cierto? Porque no implica ni siquiera necesariamente la capacidad de dibujar con una cierta destreza, y yo diría que es un gran tema ese, ¿cierto? ¿Cómo se adquiere esa destreza? Uno diría, pues, aquí hay un maestro al lado y aquí hay otros tantos, uno diría, no se acuerda de cómo partí dibujando, dibujaba todavía. Entonces, partir y decir, mira, mañana me transformo en dibujante, es complejo. ¿Cómo, en cambio, somos capaces de abrirnos al mundo con la mirada? En ese sentido el dibujo ayuda. Pero no en ese sentido de tener un dibujo elaborado, ¿cierto? Sino que cómo nos ayuda a ver. Ese es como el gran desafío. Y en ese sentido hay que tener esa modéstia. Ahora, hay un gran tema, muy amplio, y yo diría que lo comento acá, porque es importante señalarlo, en nuestra escuela, en la Escuela de Arquitectura, siempre ha sido un tema del fondo de la observación de la arquitectura. Pero yo me pregunto, ¿cuánto de esto, efectivamente, cae? ¿Cuánto caen los estudiantes, los retoman? Incluso, ¿cuánto de esto caen los mismos profesores? Diría que es un gran tema de discusión, porque es difícil. Entonces, por eso prefiero revitirlo a una etapa anterior, que es la que mencionaba anteriormente. Cómo el dibujo, particularmente, no abre esa capacidad, que era, finalmente, lo que buscaba Raskin. Raskin decía, prefiero mil veces que un estudiante con el dibujo aprenda a amar la naturaleza, y aprenda a dibujar por dibujar. Es una manera de entender las cosas. Y ese es el vehículo en el que se transforma, finalmente, el dibujo. Por eso digo que tiene que ver con la capacidad del ser humano, su sensibilidad, con cómo es capaz de vincularse con el mundo. Ese es el gran tema de hoy día. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Me imagino que habrá un programa también. Sí, están invitados al segundo... Ahora sí que hay café. Ahora sí que hay café. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!